El aire comprimido utilizado en una variedad de aplicaciones requiere que se retire la humedad para lograr procesos de fabricación confiables, así como también el funcionamiento y el mantenimiento adecuados para todos los equipos subsecuentes en la línea. Beko Technologies recientemente rediseñó la línea Dry Point X de secadores de secante sin calor que vienen estandarizados con las mejores características, tales como el controlador de pantalla táctil Beko Touch y una variedad de características únicas de ahorro de energía que exploraremos en este video. El resultado final es la operación perfecta y la eliminación de humedad suministrando una baja presión constante de punto de rocío para su sistema de aire comprimido. Veamos más de cerca cómo el aire comprimido fluye a través del sistema. Aire húmedo entra al secador y es dirigido a través de una serie de válvulas de cierre de cuerpo angular de alto rendimiento hacia el recipiente secador apropiado. Entonces el aire fluye verticalmente hacia arriba del recipiente lleno con el material de secante. Según el aire húmedo pasa a través del de secante, las moléculas de agua son absorbidas bajo la superficie de secante, secando así el aire. Mientras el aire sale del recipiente y abandona el secador, está listo para usarse en el sistema de aire comprimido. Debido a que el de secante solo puede absorber una cantidad limitada de humedad del sistema de aire comprimido, el secador Drypoint X utiliza el diseño de torres gemelas. Mientras un recipiente seca el aire comprimido, el recipiente opuesto regenera el de secante. Este proceso de regeneración comienza con una porción de aire seco controlada por una válvula de aguja bidireccional hacia el recipiente opuesto. Además de ser secado por el proceso de despresurización, el agua se libera de la superficie de secante hacia la corriente de aire. Entonces el aire saturado se libera a la atmósfera a través de silenciadores de escape. Después de un cierto periodo de tiempo, el flujo de aire a través del secador se revertirá, cambiando el recipiente de secado en un recipiente de regeneración, totalmente controlado por el controlador de pantalla táctil Beko Touch. Una característica clave del secador sin calor Drypoint X Premium es el exclusivo sistema administrador de energía manejado por el controlador táctil Beko Touch. Este sistema ofrece al cliente una amplia variedad de formas de ahorro de energía. La sincronización del compresor permite al secador conectarse con su compresor durante la operación. Durante el compresor en operación, el secador continuamente seca el aire en el sistema de aire comprimido. Cuando el compresor se apaga, el secador se coloca en modo de pausa, esperando que el compresor reinicie. Esto detiene al secador de continuar trabajando y fugando aire en el sistema mientras éste se pulga. Otra forma de ahorros de energía viene del control de la demanda del sistema de humedad. Un sensor monitorea la humedad de cada recipiente durante la operación. Cuando una cantidad pequeña de aire comprimido se utiliza, tiene como resultado una absorción menor de desecante de la humedad y una lectura menor de humedad. El controlador táctil Beco Touch dirigirá el recipiente a continuar secando hasta que el desecante haya alcanzado un estado de humedad establecido. Al continuar con el ciclo de secado, el secador cambia con menos frecuencia resultando en menores pulgas de aire hacia la atmósfera, logrando ahorro de energía. La demanda de control de humedad tiene la ventaja de ser una solución económica para ahorros de energía y puede reaccionar inmediatamente a cualquier cambio de humedad en el sistema de aire comprimido. El sistema de demanda de punto de rocío es una opción adicional disponible para los clientes y funciona al colocar un monitor de alta sensibilidad de punto de rocío en la salida del secador. Esto proporciona una lectura en tiempo real del punto de rocío que se exhibe y se registra en el controlador táctil Beco Touch. Cuando se instala, tanto el control de demanda de humedad y el sistema de demanda de punto de rocío funcionan juntos para suministrar el punto de rocío más preciso de la salida del secador, mientras reaccionan inmediatamente a cualquier fluctuación de la demanda del sistema. El avanzado controlador táctil Beco Touch muestra todo en una pantalla táctil, la operación actual o los parámetros tales como el total de ahorros de energía del control de la humedad y el tiempo real del punto de rocío. Todos los ajustes funcionales incluyen una lista completa de refacciones que se muestran en los ajustes de la pantalla. Otras funciones que se muestran incluyen la alarma de monitoreo completo junto con gráficas de barra con punto de rocío y humedad tomados en tiempo real, acceso a la bitácora diaria y mucho más. Otras características claves del secador incluyen tubería galvanizada, válvulas de cierre de cuerpo angular con el control de velocidad para reducir el sonido, reducción en su altura y así facilitar acceso para dar servicio a los componentes y una dinámica real con condiciones incorporadas que son importantes en el diseño del recipiente. Todo esto con la calidad de construcción que se espera de cualquier producto de Beco Technologies. Secador de secante de Beco Technologies. Confiable, eficiente e innovador.